¡Hola, amigas y amigas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Deluxe Estamos aquí en el juego donde, si no recordáis bien, os lo recuerdo yo fácilmente Estamos aquí en un jugador, vamos a hacer Grand Prix en 150cc ¿Vale? Habíamos hecho la primera de las copas, la copa champiñón Con Mario, si no me equivoco, ¿vale? Entonces vamos a continuar, vamos a hacer la siguiente copa Y creo que voy a probar a Link Y creo que voy a probar a ver algún cochecito que esté bien de velocidad O algún cochecito, o una moto podría ir bien también Un amotillo puede estar interesante A ver, es que me gustaba esa Pero algún amotillo así interesante de velocidad Buah, esta tiene, esta es guay, ¿eh? Podemos probar esta por probarla Y a ver, estas ruedas molan mucho Aceleración, buah, tienen poca aceleración Esta, perdemos un poquito de esto Pero yo creo que podemos ponerle estas Venga, va, le vamos a poner estas de aquí, ¿vale? Y la parabela esta, Parasol Pitch El Parasol Pitch es un poco extraño, ¿eh? Bueno, aceleración No perdemos mucha aceleración, pero bueno, con la superala quizá, ¿no? Con la superala o la parabela Quitamos un poquito de velocidad y ponemos aceleración Aunque sea un poco que no pegue mucho Vale, copa champiñón está hecha Vamos a por la copa flor Ya sabéis que el objetivo del vídeo es conseguir las tres estrellas siempre que podamos O pasarnos a la copa, ¿eh? Pasarnos a la copa quiere decir quedar el primero en el Grand Prix entero Así que vamos allá, vamos a empezar Vamos al circuito número uno Vale, ya estamos aquí Estamos en circuito Mario, copa flor Por favor, que recuerde muy bien cómo hacerlo todo Que siempre me olvido cuando... Dejo de jugar unos días, luego me olvido Son tantos juegos Venga, vamos allá Vamos Perfecto, perfecto De momento lo hemos hecho guay Lo hemos hecho guay, venga Derrapa, Link ¡Uy! La moto, ¿cómo se me va? Madre mía, la moto, ¿cómo se me va? Acostumbrado a los coches Madre mía Vamos, 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 vamos Me va a costar hacer derrapes con la moto esta, ¿eh? Porque ¡Uuuh! ¡Ula, ula, ula, ula! Se me va un porrón O sea, derrapa muchísimo Madre mía, nos va a costar, ¿eh? A ver Ahí estamos Esto sí que lo hago bien ¡Buah! Madre mía, madre Madre mía, madre mía Madre mía Madre de Dios del amor hermoso Voy primero ¡Uf! Es que va a ser súper chungo Va a ser muy chungo, viciados O sea Con la motillo ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero bueno, la moto es rápida, ¿eh? Por eso Ahí estamos Ahí estamos Toma ahí Mierda, le he dado No quería darle Pero bien, vamos bien, vamos bien Es que ¡Buah! Gira un montón, ¿eh? Pero un montón No sé yo Madre mía ¡Uf! ¡Uf! Pues me está gustando, ¿eh? Pese a que hace el giro así un poco extraño Me está gustando porque es súper rápido O sea, vamos súper rápidos Mira, fijaos Fijaos, es que nos pegamos aquí Aquí, aquí va Es que no cojo ni los boosts ¡Qué triste! Venga, va Vamos a por esta moneda Ahí estamos Vamos a por esta de aquí Perfecto Y de momento aquí no derrapo Porque... Bueno, sí, derrapo, derrapo Vale, hay que coger las curvas Mucho más ¡Buah! Con la moto mola, ¿eh? Lo que... Mira, nos puede pasar esto Pero de momento vamos Mierda, mierda Vale, perfecto Tenemos el... El platanico Platanico Voy a intentar... A ver Es que hay que equilibrar muchísimo más ¡Vamos allá! ¡Vamos! Pero mola, mola Me gusta, me gusta, me gusta Vale, venga No me fastidieis 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 Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Vamos, vamos ¡Uy! Vamos a coger moneditas Que las moneditas Recordad que nos sirven para hacer... Vale Yo creo... Ahí estamos ¡Mierda! Lo he soltado Sin querer No quería soltarlo Monedicas Y lo he tirado para atrás No, ¿por qué lo suelto? Soy retrasado mental En serio que a veces soy retrasado mental A ver A ver Madre mía ¿Cómo pilla las curvas? Las pilla a saco Mierda, me han quitado monedas ¡Cabronis! ¡Cabronis! Venga, 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 venga Pero vamos súper bien, ¿no? O sea, no viene nadie detrás Somos unos fucking pros Venga, 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 venga ¡Uey! Ahí está Derrapamos y vamos Me hubiera gustado conseguir las 10 monedicas Pero bueno, no pasa nada Fin Ahí estamos Primera posición en la primera de las... De los circuitos Vamos a por la siguiente carrera Siguiente circuito Ahí estamos Siguiente circuito Puerto Toat Puerto Toat Con los ruidos estos que hace raro Con los ruidos estos que hace raro el Toat Vamos allá Concentración máxima, ¿eh? Mierda, creo que le he dado Ah, mira, pues le he dado bien Pensaba que le había dado muy rápido Digo, ya verás La vamos a liar Venga, vamos por aquí Vamos por aquí Perfecto Ahí con la motico Con la motico Nunca había ido por aquí arriba, ¿eh? En los otros circuitos Pero bueno Siempre podría ir bien Bueno, no sé yo si podría ir bien o no Uf, uf Me cago en Malditos bastardos Venga Voy tercero No pasa nada No pasa nada Tenemos ahí para darle toma A tomar por saco Vamos ahí Que derrapas un montón Moto Derrapas un montón Derrapa un montón No estoy acostumbrado, ¿eh? A esta moto Uy, que me chafa Yo con el cochecito Que hacía Hacía el derrape Cada nada Y pillábamos unas carrerillas Mierda, no lo he cogido Seré retrasado mental Voy a hacer el supersalto Y voy a hacer una acrobacia Ahí estamos Ahí estamos Es que Para derrapar Para derrapar Madre mía Esto hay que pillarle el truquillo Una vez le pillas el truquillo Uh Me la han parado el caparazón rojo Perfecto Madre mía Viciados Madre mía Si dominamos la moto O sea, dominamos un montón, ¿eh? O sea, dominas un montonaco Ahí estamos Fijaos, fijaos Fijaos la motillo La motillo Que bien nos va, ¿eh? Me encanta Me encanta la moto Ué ¿Viene alguien por detrás? Creo que no Vale Esto Así No ¿Por qué? Mierda Ahí estamos Vamos a tirar la bombita Por si viniera alguien por detrás No, no se lo ha comido nadie Me cago en todo Y aparte me está el acecho ahí Uy Uy, Pichfelina Pichfelina maldita Pichfelina ¿Cómo te atreves? ¿Qué tía? ¿Dónde está? Se ha perdido Se ha perdido Pichfelina Vamos allá Vamos allá Vale, tengo esto Por si me tiran el caparazón azul Ya sabéis Que para esquivarlo Simplemente tendremos que pulsarlo Uy, 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 que mal giro he hecho, que mal giro he hecho Venga, última ronda, última vuelta A ver si viene alguien por detrás Ahí está la pitch felina Lo bueno de esta moto es que gira un montón O sea, si pillo la curva muy abierta Luego puedo volver a encararla Me cago en ti Me cago en ti quien la haya hecho Me cago en vosotros Me cago en todos vosotros Venga, va Vamos a ir por aquí Vamos a pillar el derrapillo Uf, 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 uf Derrapa, derrapa No lo controlo Bueno, mientras la pitch felina no me venga Voy a mantener este aquí Voy a mantener el objeto aquí puesto Ya sabéis que para mantenerlo L o ZL apretado, presionado Para dejarlo mantenido A ver, me cago en Me cago en Me cago en Me ha adelantado Me cago en No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga, 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 venga Que no veo nada No veo nada No veo nada No veo nada, en serio En serio No me lo puedo creer 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 Y quedaré tercero y todo Y quedaré tercero No me lo puedo creer No me lo puedo creer Maldita pitch Maldita pitch Ahí estamos 25 puntos Vamos segundos Oh my gosh Oh my gosh Siguiente carrera Vamos a ver la siguiente carrera Siguiente circuito Mansión retorcida Odio las mansiones retorcidas De cualquier tipo de De Las odio Simplemente Ahí está Link Preparadated Y no he hecho el nitro Por hacer el link Madre mía Retrasadated Maximus Vale, venga, va Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Vamos a conseguir las monedicas De momento voy a mantenerlo Ahí estamos Uff, que casi me lo como Que casi me lo como Que casi me lo como Venga Doble objeto Doble o nada Vamos Vamos Y Buah No, gira, 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 gira A tomar por saco A tomar por saco Ahí le he dado al donkey Toma ahí donkey Ahí estamos Ahí estamos Derrape, derrapa, derrapa Vamos, vamos, vamos Perfecto ¿Llegaré arriba? Llego arriba, llego arriba Perfecto Bien, 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 bien Uy, 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 uy Bien, 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 bien Con lo bien que iba En la anterior, eh No me lo puedo creer En serio Vienes a por mí Cabrón, donkey 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 Kong Voy a por ti Que lo sepas Voy a pillar el remufo No, no pillo remufo ya Vale, por la derecha ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a derrapar un poquito Pero con cuidado Que este derrapa un montón Derrapas un montón, eh Me lo, me lo como, me lo como todo Maldita Maldito Venga, tenemos esto Perfecto Es que derrapa un Una pasada O sea, derrapa Una auténtica pasada Vamos, terceros No me lo puedo creer Es que, claro Tenía que haber cogido un coche Que se hubiera a conducir Porque si no Vale, doble objeto Lo hemos pillado Pensaba que no lo había pillado Qué susto Vale, vamos por arriba Vamos, giro, 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 giro Perfecto Perfecto ese giro Ahí potente Y me voy a quedar con Con los plátanos Con los platanitos Porque me van a focar bien, bien Aunque tengo un caparazón rojo Sí Tengo el caparazón rojo Que me puede ir muy bien Por si me adelantan Tiro los plátanos Y le tiro el caparazón rojo Y así ya no No la liamos tanto Venga, 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 venga Venga, bien, 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 bien No, 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 no Mal, 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 mal Creo que se lo ha comido a alguien eso, eh Creo que se lo ha comido a alguien Porque sigo yendo primero Venga, derrapamos Derrapamos ahí, bien, perfecto Y derrapamos por aquí Madre mía, es que la moto Se le va mucho la pinza a la moto, eh Venga, sí No, 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 no No veo nada No veo nada No veo nada Vale, vamos a ir por aquí Y... Ahí estamos Creo que no llego arriba ahora Sí, 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 sí Perfecto Derrapa, derrapa Mierda, vaya mierda de derrape He hecho justo me pasa el derrape Cuando no tengo que hacerlo Venga, 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 venga Perfecto Perfecto, Link Perfecto Di que sí Primeros Ahí remontamos un poquito Bueno, no un poquito No, vamos en primera posición de nuevo Y vamos a por la siguiente carrera Siguiente circuito Catarata Shy Guy Vamos allá A ver si conseguimos mantenernos en la posición Yo creo que me he hecho ya Un poquito a la... A la moto Mierda Ahí estamos Podría haber... Haber hecho un poquito más Pero, oye, ¿qué se le va a hacer? Buah, es que derrapa un montón esto, eh Derrapa un montón Venga, a tomar por saco A tomar por saco Maldita Y me voy a Cuenca Di que si La moto esta Odio esta moto Bueno, al menos Mira, al menos me han dado el boost Madre mía Es que estos circuitos Los hice con el coche Y claro, con el coche Lo flipas Pero con la moto Como te gires mucho Flipas en pepinillos Flipas en pepinillos Venga Y... ¡Hop! Vale Lo tenemos un poquito dominado, eh Podría haber tirado por allí Pero no Vamos, vamos, vamos Ahí hemos derrapado mal O sea, lo he pillado mal ahí, eh Ese Madre mía Es que no quiero morir Entre terribles sufrimientos Madre mía Es que corro un montón además Corre un montonaco Ahí está Me llevo tu monedica Me llevo tu monedica Y te la dejo aquí Perfecto Perfecto Bueno, he hecho el derrape un poco mal Pero bueno, me guardo esto Para la ocasión Vale, hop Vale, eh Gira, 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 gira ¿Habéis visto? ¿Habéis visto lo que llega a derrapar? Madre mía Madre mía Madre mía, viciados Perfecto Vamos a girar bien aquí No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo Vale, perfecto Me cago en todo Y lo tenía ahí Tenía el plátano A tomar por saco el plátano O el quinto No me lo puedo creer No podemos quedar muy mal, eh Vamos, 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 vamos Vamos Que es la vuelta dos de tres Dos de tres Podemos conseguirlo aún más Tenemos dos objetos Que nos toque algo bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí derrapamos bien Y... Toma ahí Te lo comes A tomar por saco Ahí estamos Y... Toma ahí Perfecto Le hemos dado, creo Eh, gira, 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 gira Que ahí no pillo la velocidad No me lo puedo creer Venga, vamos, 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 vamos Perfecto Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Me voy a guardar esto aquí Porque si no La vamos a liar muy parda Ahí está, volamos Por favor, dime que no me van a tirar nada Dime que no me van a tirar nada Vale, me lo tiran eso Perfecto Tenemos la protección Así que no me preocupa Perfecto Y hacemos el salto aquí bien Y hacemos el super salto Giramos aquí No, no, la líes No, la líes No, la líes No, perfecto, perfecto, perfecto Primera posición No sé qué me pasa Que en el vídeo anterior También hice Tres partidas En primera posición Y una en segunda En segunda posición Esta la he hecho en tercera Pero bueno, al menos Hemos ganado la copa Hemos conseguido la copita Me hubiera gustado conseguir las tres estrellas Pero oye ¿Qué se le va a hacer? No puedo conseguirlo todo Vamos a ver los mejores momentos A ver qué tal están Ahí está Carga, carga, carga Carga, carga, carga Carga, carga Ahí está Copa florecilla Copa florecilla A ver si salgo Es algo Bien Ajá Malditos Querían ir a por mí todos Donkey Donkey Te lo guardo, eh Te lo guardo, Donkey Vamos ahí Dándole durro Con nuestra super moto Copa flor Puerto Toad Tercero No me lo puedo creer Puerto Toad Tercero Eso ha sido Mala, eh Esa ha sido una jugada mala Pero no pasa nada No pasa nada En el siguiente Remontaremos y conseguiremos Todo primeros Y si no lo conseguiremos Fuera de cámara Como hice en la otra En la otra copa Ya conseguí las tres estrellas Así que no os preocupéis Vale, vecinos y vecinas Pues tenemos ahí la copa flor Enhorabuena Hemos conseguido una estrella Lástima Una lástima Ha recogido 600 monedas Vamos a ver Qué componente hemos desbloqueado Para el siguiente circuito La siguiente copa Para el siguiente vídeo Digamos A ver A ver Qué es A ver Qué es Vamos a un jugador Grand Prix Vamos 150 CC Vamos a Link Mismo Este mismo Con lo que tiene A ver Qué nos toca Una super moto Que me van a focar Con la super moto A ver Qué Bueno No está mal A ver Esta tiene así Bueno Bueno La que teníamos puesta Tiene Es más Es más veloz Pero bueno Vídeos y vicios Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que le deis Muchísimo apoyo A este vídeo Ya sabéis En el siguiente vídeo Haremos la siguiente De las copas Que no recuerdo Cuál es A ver Vamos a mirarlo Vamos a hacer La siguiente copa Que será La copa estrella Cuando vaya a hacer La copa estrella Seguramente ya tenga Las tres estrellas En la copa flor Así que no os preocupéis Igual que la copa champiñón De acuerdo Así que nada Espero que os haya gustado Dadle un gran like Y nos vemos en el siguiente vídeo Viciados Bye Chau